Lo que necesitas saber y lo que no, también te lo contaremos. Así que, dale play Miami, con Lucía Tobar y Fran Carreño, por BDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente. Con Lucía Tobar y Fran Carreño. Bien, estamos aquí los mismos del otro año, hemos vuelto los mismos del otro año. Así hay una canción, hay una parranda, un aguinaldo, ahorita como ya viene la fecha, esas fechas que eran propias de, que son, que son propias, o sea, esperemos que sigan manteniéndose. Esperemos, por favor. Realmente, de la Navidad y los aguinaldos y etc. Bueno, no sé si nos va a tocar los aguinaldos. ¿Tú te acuerdas de ese aguinaldo, Lidben? Bienvenida. Gracias, buenos días, ¿de cuál, de cuál aguinaldo? Aquí estamos otra vez, lo mismo del otro año. Ya va, ya va, que tenemos que decir que esto se llama SOS Adolescentes. Ah, perdón, a partir de este momento comienza SOS Adolescentes. Claro, SOS Adolescentes con la señora Lidben Sánchez de Ceres Felices. Y hoy vamos a hablar de un tema, y después la saludamos, de un tema... Y hablamos de aguinaldos. Y hablamos de aguinaldos. Ah, un tema súper interesante, que es la sobreprotección de los padres. ¿Qué genera la sobreprotección de los padres en los hijos? Y cómo nosotros arrastramos eso hasta la adultez. Pero muy buenos días, señora Lidben, ahora sí oficialmente. Muy buenos días. Pero ahora quedo intrigada, por favor. ¿Cuál es ese aguinaldo? Había un aguinaldo que decía, aquí estamos otra vez los mismos del otro año, pero esa era la única parte que me sabía. Yo soy... Yo siempre he sido... Yo soy... La verdad, el mosaico debe haber sido inspirado en mí, porque yo me acuerdo, es de pedacitos de canciones. Bueno, pero haz uno para ahorita. O sea, ¿tienes tiempo para hacerlo? ¿Una qué? Haz un mosaico de aguinaldos. Voy a hacerlo con solamente los que me acuerdo. Con los pedacitos que me acuerdo. Y de ahí me paso para otro, y de ahí me paso para otro. Lo importante es que no se pierda el ritmo. Y la esencia del mosaico. Y la esencia del mosaico, que son exactamente eso. Lo hablábamos en estos días, porque pusimos un mosaico de Labillos Caracas hoy. Y decíamos, esto es... Bueno, como no alcanzaban, tenían tanto repertorio y no alcanzaban a tocarlo todo, tocaban un pedacito de todo. Exacto. Bueno, eso está muy bien. ¿Alguna vez te tocó salir a bailar con el más feo, el mosaico de 20 minutos? No, mira, eso es horroroso. Más que no solamente el más feo, sino un doñito. Un señor bastante pasadito de edad. Esos no pelan. Y en una celebración, me acuerdo, de un evento de mi papá, que había sido reelegido como decano de la Facultad de Humanidades en la Universidad Central de Venezuela. Y el rector en ese momento, o sea, yo era así como la corona, ¿no? Entonces, ¡ay, voy a bailar con la hija del recano reelecto! Y yo me volteé y me acuerdo que me volteé y volteé a ver a mi papá y yo decía, ¡santo Cristo! Bueno, y eso yo creo que cantaron todas las canciones de la vida. Todas. Eso duró una eternidad. Tú entraste ahí y saliste a los 18 años de ese baile. Yo salí y mi papá ya estaba terminando de haber contido. Tu papá estaba canoso ya. ¡Ya estoy! ¡Ay, no era horrible! Y él daba vueltas en ese salón y bailaba y yo, ¡santo Cristo! ¿Qué hago yo aquí? Sí, 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 qué bien, qué bien. Bueno, querida, vamos a tratar un tema, bueno, complicado no, sino como muy... Sí, fascinante, pero a la vez que nos produce muchas inquietudes y es el tema de la sobreprotección, porque al final siempre los padres tienen esas ganas de que a sus hijos no les pase nada malo, que tenerlos muy cerquita para poderlos proteger, pero ¿qué pasa cuando pasamos esa barrera y nos volvemos los papás o las mamás gallina y no los dejamos ser? Bueno, quiero partir del principio de que la sobreprotección es un estilo de crianza, un estilo educativo, que es en muchos casos, me atrevería a decir en un alto porcentaje, es totalmente inconsciente, ¿ok? Y quiero resaltar tres cosas fundamentales que tenemos que tener claras. Cuando uno se vuelve un padre sobreprotector, no quiere decir que es que yo lo definí, ok, yo quiero ser sobreprotector, no. Tiene que ver con que muy probablemente hay tres causas que generaron ese conducto o ese modelo. Primero, fue un hijo muy deseado y costó quizás mucho traerlo al mundo. Segundo, los padres fueron sobreprotegidos también y adicionalmente son muy temerarios, tienen muchos miedos no procesados. Y el tercero tiene que ver con alguna enfermedad relacionada con esos miedos creados de la sociedad que me generan a mí una autoestima baja, que me generan que yo no soy capaz de, y eso tiene que ver con un modelo paterno-adulto que está relacionado con una situación que en algunos extremos requiere algún tipo de intervención psicológica, ¿ok? Basado en eso, hablamos de que existen muchas cosas que relacionan a la sobreprotección y como bien lo decías y lo traemos a colación del programa de la semana pasada, de que la sobreprotección es totalmente inconsciente y además tiene que ver con que yo quiero hacerlo porque mis hijos se merecen lo mejor, porque yo quiero darles lo mejor, porque yo quiero evitarles a mis hijos como sobreprotector, quiero evitar que se equivoquen, quiero evitarles que lo hagan mal, les quiero dar todas las oportunidades buenas, ¿ok? No es que yo siendo sobreprotector, yo lo estoy haciendo a propósito, no, por el contrario, lo hago totalmente inconsciente hasta que llega un momento en que si tengo un segundo hijo o si ya está muy adulto, me empiezo a dar cuenta de que el estilo de crianza o el estilo de paternidad que tuve no lo preparó y eso es ahí donde empiezo a ver las consecuencias, ¿ok? Porque hablando de eso, quiere decir que la sobreprotección a qué viene, a que yo fui un padre cuidador, yo fui un padre que evitó los fracasos y que además justifiqué los errores y eso lo hago para hacerle ver a mi hijo que como que vive en un mundo Disney, pero en un mundo Disney que yo le estoy generando, que yo le estoy, porque no nos damos cuenta cuando hay ese estilo de paternidad que en algún momento, y es muy más temprano que tarde, esos hijos salen al mundo real, por más que la burbuja se la hayamos puesto, por más que los primeros ocho años hayamos estado inmersos en ese proceso, nuestros hijos salen a la luz, nuestros hijos salen de esa burbuja y esa sobreprotección se vuelve en nuestra contra, ¿ok? Porque ellos empiezan a experimentar sus propias vías, sus propios errores, sus propias frustraciones y nosotros lo vemos las consecuencias cuando esa frustración está mal canalizada, cuando esos errores están siendo muy repetitivos, porque nos damos cuenta que nosotros siempre le dimos las respuestas, nosotros les abrimos el camino y nosotros hicimos todo para que ellos no cayeran en eso, ¿ok? Claro, es terrible, es terrible, perdona que te interrumpa, es terrible, porque entonces es como que tú sacas un animalito que tú tuviste, perdón que lo compare con un animalito, pero es que un animalito que tú tuviste encerrado en tu casa y de pronto lo dejas en la mitad de la calle, se siente perdido, es un mundo de mentira, ese no es un mundo, entonces se asusta, se recoge, se esconde, es como eso. Así es, y es, además, yo quiero insistir mucho en que muchas de las veces es que lo hacemos inconscientemente, y yo quiero compartir algunas conductas que para modo reflectivo, de reflexión, nuestros oyentes digan, yo tengo una, yo tengo más de una, o yo tengo todas, o no tengo ninguna, ¿ok? Entonces, voy a leerlas porque son, están listadas, ¿ok? Por ejemplo, hacer por nuestros hijos todo aquello que ya ellos podrían hacer por sí mismos. Impedir que nuestros hijos tengan que hacer frente a las dificultades de la vida, porque, bueno, no quiero que les pase nada. Prohibirles que hagan determinadas cosas por miedo a que se ensucien, se caigan, se hagan daño, o que puedan hacerlas, pero les cueste. Claro. Responsabilizarlos de las consecuencias, responsabilizarnos, perdón, como adultos, de las consecuencias de los actos de nuestros hijos. Claro. No recriminarles un mal comportamiento, o hacer como si no hubiera pasado. Estar todo el día resolviendo sus problemas. Agobiarles con constantes explicaciones sobre los riesgos que corren. No permitirles que jueguen al aire libre, o al libre albedrío. ¿Por qué? Porque es darle una ventana a que algo puedan ver distinto al mundo que yo les estoy construyendo. ¿Sí? Ajá. Estar pendiente de todo lo que hacen o dejan de hacer, con quienes están, y cómo se relacionan. Ayudarles antes de que ellos lo pidan. Entonces, estas son una serie de comportamientos que nosotros como adultos tenemos que ver. Le di checklist a una, le di checklist a dos, le di checklist a más de dos, o no le di a ninguna. Y no importa en qué momento de la crianza estemos. ¿Ok? Porque es importante que sepamos que si lo estamos determinando o lo estamos descubriendo, probablemente, cuando tenemos un hijo en la adolescencia, o ya saliendo de la adolescencia, tenemos que estar conscientes de que podemos hacer cambios y que podemos ayudarlos a ver que la vida va más allá de ese mundo que yo le descubrí, que yo le hice, que yo le formé. Porque hacer cosas como esta, es decir, yo ayudarlos antes de que ellos lo pidan. ¿Qué quiere decir eso? Que el hijo no le desarrollamos la capacidad de pedir la ayuda. Claro. Y el día de mañana entonces se hacen autosuficientes y la verdad es que no somos seres asociales, somos seres sociales donde requerimos de uno como personas dependientes, interdependientes y como seres sociales. Yo sola no puedo vivir, yo solo no puedo hacerme todo. Claro, entonces o no queremos, o no sentimos que lo podemos hacer todo o no somos capaces de pedir ayuda porque no sabemos cómo hacerlo, porque nunca lo aprendimos. Exactamente, exactamente. Y ahí es donde vienen las consecuencias a futuro. Las consecuencias a futuro es que el día de mañana vemos a alguien, un adulto, sobrecargado de cosas y auto, o sea, se cree que puede hacerlo todo y al final es que nunca se le enseñó a pedir la ayuda porque siempre se le daba. Claro, claro. Es una sobreprotección también, porque bueno, si le dio una enfermedad X pero la superó, a los padres se les quedó eso como que era el niño que había que proteger y tienes que cuidar a tu hermano, tienes que... Lleva esto por si a tu hermano le sangran las encías. Por si a tu hermano tal. Y creo que eso lo arrastran hasta adultos y sí, es una incapacidad de tomar acción por ellos mismos. Siempre necesitan de alguien para tomar acción. Pero es que sabes que también entiendo la posición de los padres, es decir, cómo yo designo las responsabilidades y que cada quien es un individuo cuando todos están de determinada edad y que tú tienes que resolver, tú tienes que asumir eso. No, pero ahí está mi hermano. No sé, pero es que... Entonces tú dices, no, no, bueno, si ves a tu hermano menor, que es un poco más indefenso que tú, porque es menor, porque tiene otra condición, por lo que sea, tú tienes que asistirlo. Y es lo lógico, o sea, siembrar esa solidaridad familiar. Sí, pero una cosa es la solidaridad y otra cosa es lo que decía Lizbén, que es ve y ayúdale, es hazlo, hazlo por él. No, 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 no es hazlo por él. Bueno, uno terminaba haciéndolo por él porque si no venían y venía la reprimenda para ti. ¿Cómo dejaste a tu hermano que le pasara eso? Tú que eres el mayor, tú tienes que estar pendiente de él y tú tienes que estar... Y eso, en muchos casos, hay gente que lo ha heredado hasta la adultez. O sea, que todavía ya... Ahorita tienen tantos años y andan... Pero ya va, espérate, pero es que estoy tal... O sea, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy hermano mayor, tengo mis hermanos, pero mis hermanos ya tienen su vida y cada quien hace lo que quiere y cada quien hace como lo quiere. Pero esas conductas también se llevan porque entonces se terminan viendo al hermano mayor como el que a lo mejor... O sea, tú tienes que hacer esto porque eres el hermano mayor y ya no ya... Hay respecto a algo, que a quien siempre le diste la ayuda, se va a volver una persona dependiente de tercera persona y no va a ser capaz de asumir riesgos. Y eso lo vamos a ver única y exclusivamente en el futuro, cuando ya son adultos. Porque al final está bien el sobreprotegido... O sea, está bien cuando hablamos de que el sobreprotegido va a depender de un tercero o de mamá o de un hermano mayor. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando es el hermano mayor el que fue sobreprotegido porque, bueno, fue el primero, fue el que me enseñó a ser... Yo lo vivo y yo lo tengo muy cercano. En el caso de mi esposo, ellos son seis y comenzó... O sea, hay uno mayor y mi esposo es el menor. La experiencia de madurez, de creencias, de metas en la vida, de riesgos a asumir, son totalmente distintos. Tanto así que mi cuñado tenía el nombre... Tiene el nombre de su papá y de eso ya hablamos en el programa anterior. Del daño que hacemos cuando repetimos patrones relacionados con el nombre y las expectativas de que sean igual, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que él, entonces, fue visto siempre como el que había que proteger porque era el niño como más... No sé, o sea, hubo algún factor, pero tanto así que su sobrenombre es niño. Y hoy tiene 54 años y le siguen diciendo niño. Y mi esposo, que es el menor, hoy en día es visto como... O sea, a nivel de eso, que lo que ustedes están hablando, de esa interacción de entre hermanos, es como visto el referente. Porque él se auto... O sea, después de seis, ya mi suegra en ese momento tuvo que salir a trabajar y... O sea, fue autodirigido. Él se cocinaba, él salía solo a la calle, se cuidaba, pero ya los hermanos además tenían una diferencia de edad importante donde ya él era como el chiquito en la casa, pero no nos tenemos que ocupar porque cada quien ya estaba en sus trabajos, en sus estudios, estaba en su mundo, ¿ok? Pero el grande, él ha generado muchos más miedos, mucho menos capacidad de riesgo, pero ha sido bajo una tendencia incluso de egocentrismo. Y tengo otro ejemplo, por ejemplo, en mis tíos, o sea, fueron nueve, y a mi tío, el menor, toda la vida se le llamó Nené. Y hasta que el momento en que él dijo, creo que a los 21 años, cosas muy coloquiales, dijo, pero ya un momento, ¿me pueden dejar de decir Nené? Porque este Nené ya preña. Ya este Nené puede dar este... Este Nené puede hacer otros Nenés. Yo tuve, sí. De Nené no tengo nada. Se puede reproducir. Yo tuve un tío también que se llamó Nené para siempre hasta que se murió. El tío Nené, y hasta que se murió era el tío Nené, y él se llamaba José, pero todo el mundo le decía Nené, y uno se acostumbró y uno creció diciéndole Nené, mi tío Nené, hasta que, bueno, se murió el tío Nené, se murió el Nené, se murió. Porque hay gente que se quedó así. Yo una de las cosas que agradezco siempre es que nunca me hayan puesto sobrenombres, ni remoquetes, ni chitos, ni ese tipo de cosas que ponían antes, ¿no? Sí, sí. Bueno, en la familia también tenemos otro caso, que es alguien que tiene un hermano que le dicen mi niño, y entonces mi niño, mi niño, mi niño, y alguna vez preguntó uno de los niños de la familia, ¿y por qué si tú no eres niño? La pregunta fue, ¿y qué edad tienes tú, mi niño? ¿Qué edad tienes tú, mi niño? Porque el sobrenombre es mi niño, y es un tipo con barba y todo, y entonces uno de los sobrinos, de los pequeños nuestros, le dice, ¿qué edad tienes tú, mi niño? O sea, ¿por qué? Con ese tamañota y esa barbota, ¿por qué te dicen mi niño? Tú no eres niño, o sea, ¿por qué? Así es, pero por eso te digo, la conclusión es que el sobreprotegido sea hijo único, sea un niño, obviamente cuando hay condiciones especiales relacionadas con salud, ahí es otro tema, ¿ok? Y esa sobreprotección obedece a hechos reales, a hechos que tenemos que proteger por alguna condición, y eso se entiende, y eso obviamente hace que exista esa posibilidad más fehaciente y más sólida, ¿ok? Sin embargo, para mí es un gran ejemplo muchas personas que tienen discapacidad, que una de las cosas cuando los entrevistan, o uno los ha escuchado, les dicen, ¿qué es lo que te ha llevado a ti a ser lo que tú eres hoy como persona? Como ser humano, entonces decían que nunca me trataron como una persona sobreprotegida ni como un discapacitado, sino que me dieron las fuerzas para yo ser y ver el mundo con las condiciones que yo tenía de la manera que correspondía, y yo creo que eso es súper valioso, cuando sobreprotegemos, le estamos poniendo para mí como doble lente a esa persona, cuando lo tratamos como una persona con condiciones especiales, pero en un mundo real creo que ahí le estamos dando todos los lentes posibles para que puedan seguir adelante y no visto desde la óptica de una sobreprotección. Y yo creo que ese es el gran valor, y yo creo que esa es la gran diferencia, en hacer que no sean sobreprotegidos desde un patrón de conducta que no los permita ver el mundo real, sino al contrario, que los vea, que los prepare, y que asuman los riesgos en función a la vida real, en función a lo que corresponde bajo las características de cada quien. Entonces, ahí es importante destacar que sea hermano, o hijo único, o como sea, las características de una persona sobreprotegida son muy explícitas y son muy visibles, ok, van a tener siempre menos oportunidades de desarrollar su potencial como persona, porque los limitamos, porque siempre eso estuvo coartado, ok, presentarán más propensión a desarrollar una baja autoestima y bajo autoexcepto, porque siempre tuvieron a alguien que se lo dijeran. Siempre hubo alguien, una característica propia, y no sé si a ustedes les ha pasado una conducta de que tú tienes una persona que tiene a la mamá y al niño, ¿no? Y entonces otro adulto le pregunta al tema y sale el papá a responder. Sí, eso es típico, eso es típico. A mí me ha pasado muchas veces en mis sesiones, y de repente le digo, un momento, le estoy preguntando. Esos que dicen, no, no, a él no le gusta eso, a él no le gusta eso, no le des eso. No, no, ni se le ofrezcas esa comida porque no le gusta, y al niño con la boca se abierta. Sí, sí, sí. Eso es terrible, terrible, terrible. Mostrarán muchas más dificultades para tomar decisiones por sí mismos, porque van a ser inseguros, ansiosos. Son esas personas que requieren siempre de la aprobación del otro para saber si están haciendo lo correcto. Sí. Y algo que es muy contrario, y que a mí me sorprende mucho, es que esas personas siempre manifiestan una tendencia al egocentrismo, porque siempre fueron el centro de cuidado, el centro de atención, el que era el alma de la fiesta, el que era indispensable que estuvieran en una reunión familiar, porque es que si no está nene, si no está bebé, si no está el niño, no es divertido. Sí. Total. No, no, Lizbeth, te iba a preguntar, bueno, hay las personalidades de niños que te dicen, no, yo no necesito eso, que se declaran y se decretan independientes, que dicen, no, sorry, no, no quiero, no, no, voy a hacer esto, porque esto es lo que me gusta, y eso, ¿cómo se maneja? ¿Eso se tiene que dejar así? Es que eso depende, Frank, generalmente eso no tiene que ver con una sobreprotección, eso tiene que ver con un desarrollo de su personalidad muy bien fundamentado, y eso obedece a que se dio cuenta en algún momento, o hizo clic en algún momento de su vida, de que no quiero seguir el patrón, no quiero seguir lo que estoy viendo en mi casa, no quiero seguir el modelo que estoy viendo como guía, y eso tiene que ver con otra cosa, con otro proceso totalmente distinto, que es cuando rompemos el patrón, como el patrón paternal, y eso obedece a un proceso de desarrollo, de madurez, que yo cada vez lo estoy viendo más temprano, y eso tiene que ver con las posibilidades que están viendo y que son más sensibles a menor edad, todos nuestros hijos, o todos nuestros jóvenes, ¿ok? Es darme cuenta de lo que yo estoy viendo en mis papás, o la conducta que yo estoy viendo en mis papás, o el patrón de comportamiento, de conducta, incluso conmigo, no lo quiero repetir, ¿ok? Y eso no tiene que ver con egocentrismo, eso tiene que ver con otros estilos y con otros procesos, ¿ok? ¿Y qué tal los hijos de padres separados, divorciados, que además terminan los padres en conflicto, y la mamá le dice al hijo, no seas así, vas a terminar siendo como tu papá, vas a terminar tal, 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 ¿es una torpeza eso? Total, porque al final, esa va a ser siempre su papá, así se hayan divorciado, y esa va a ser siempre su mamá, así se hayan divorciado. Yo siempre, cuando hay casos como ese, yo digo, no rompas el 50% de quién es esa persona, porque todos somos el 50% de mamá y el 50% de papá. Que si se tiene que romper, que se destruya solo, y que en la medida en que vaya creciendo ese hijo, se vaya dando cuenta, y según la madurez, y según lo que tenga visible, cómo es ese 50%. Y que él decida, ¿quiero repetirlo o no lo quiero repetir? Y además, o sea, señora... Claro, y además, señora mamá, ese papá lo escogió fue usted, yo no. Exacto. O sea, tú fuiste el que escogiste ese papá, yo no fui el que lo escogí. Tú fuiste la que te equivocaste. Exacto, la equivocación es tuya, no mía, ¿por qué me la quieres endosar a mí, no? Exactamente, y eso es una de las cosas fundamentales cuando... Y también ese sentimiento de culpa, ¿no?, en los hijos. Y ese es otro tema muy grande que podemos trabajar en otro programa. Es cuando se divorcian, es por mi culpa. Y qué pasa si además yo soy sobreprotegido. Y si además entonces ahora, cuando se divorcian, la sobreprotección se limita solo a una persona o a uno solo de los miembros de la familia. O sea, es mi mamá la que se me sobreprotege y ahora mi papá se volvió liberar conmigo. Ahí hay un cruce de estilos y de patrones que puede hacer también mucho daño, ¿ok? Una de las conductas también que genera o las consecuencias que genera un hijo sobreprotegido es que exhibirá menos habilidades sociales porque esa sobreprotección le impidió desarrollarlas y ese potencial va a estar limitado a lo que a mí me dejaron ser o a lo que a mí me permitieron ser, ¿ok? Tendrán obviamente muchas más probabilidades de tener miedos relacionados con esos cuidados que yo tuve sobreexigidos o sobrepuestos y obviamente van a generar mayores probabilidades de sufrir problemas de salud relacionados con depresión, ansiedad e incluso trastornos de conducta alimenticia, ¿ok? Entonces, lo quise llamar así sobre protección y sus consecuencias y porque tiene que ver con eso. No solamente veamos en que todo está limpio, que todo está bonito, de que no quiero que vaya a la playa, no quiero que gatee en el piso porque se llena de gérmenes. Es que al final todo eso va a tener unas consecuencias a futuro y eso al final va a generar una persona con la que yo estoy segura que como padres el día de mañana no nos vamos a sentir satisfechos. No nos vamos a poder levantar y decir, mi hijo asumió riesgo, es tremendo profesional porque se arriesgó, porque lo hizo. O no solamente profesional, hizo lo que hizo, es un deportista, es un emprendedor, porque se aprendió de las oportunidades, porque se equivocó y creció, porque se equivocó y se volvió a levantar. Ahí es donde está el valor de entender de que sobreproteger no es la mejor vía. Guiar, acompañar es la manera. El sobreproteger nos tiene mayores consecuencias negativas en el adulto que beneficio. Qué interesante, qué interesante, Lizbén. Y muy complejo porque... Es sumamente complejo. Yo estaba reflexionando sobre eso y uno decía, bueno... Porque en dónde, cómo encontrar ese límite para no volverse o desprendido o sobreprotector. Porque el otro es, déjalo que se caiga, déjalo que se ensucie, déjalo que coma tierra, déjalo que... Esos son anticuerpos. Sí. Y ese tipo de cosas. Entonces, cómo mantener ese equilibrio es súper difícil. Realmente que los padres no lo tienen fácil. Es ver, y ahí retomo un poco y vuelvo al principio. Cuando es un hijo único, es mucho más difícil hacer ese equilibrio, ¿ok? Pero cuando ya tienes dos o más, la misma dinámica y la misma personalidad de cada uno de esos hijos te lo va dando. Te va dando las vistas, te va dando esa experiencia, ¿ok? De hecho, siempre han dicho, con dos hijos, bueno, tenemos dos manos y dos ojos para poderlos llevar. En el tercero ya empezamos a ver cómo hacemos para agarrarle la mano, ¿no? Y al cuarto ya se cría solo. Y yo tengo dos nada más. Pero efectivamente, o sea, vuelvo al ejemplo de mi familia y de mi esposo. Con seis era muy difícil que tuviera la misma atención que pudo haber tenido el primero. En el caso del tío, el noveno, es imposible pensar que tenía la misma atención que el primero. Entonces, desde ahí viene ese proceso, como lo decía Lucía, no es fácil manejar el equilibrio, pero sí es posible. Porque además nos los va dando. Y hoy en día que amanecen, que nacen tan pilas y tan volados, y tan incluso auto... A ver, nosotros decimos que los estimulamos. Y efectivamente la estimulación a la que están expuestos los hijos durante un embarazo en este momento es totalmente distinta a la que teníamos nosotros, ¿no? Pero eso viene cargado con ellos con un ADN mucho más libre. Mucho más... porque así es nuestro estilo de vida ahora. El tema es que cuando son hijos únicos o nos hemos enfrascado en alguno en particular, tenemos que tener claro en que eso no va a poder ser para la vida. Y estoy seguro que mucho más temprano que tarde, ese niño o ese adolescente le va a decir a los papás, yo quiero vivir mi propia vida. Yo quiero ser libre. Yo quiero no ser perfecto. Yo quiero vivir mi propia vida bajo mis propias experiencias. Claro, o al final... O al final terminan casándose, oyéndose con la primera persona que se les aparezca en el camino por quitarse como esa presión, ese yugo, y después terminan repitiendo... O sea, en la pareja, al final terminan buscando eso también, ¿no? Totalmente. Y eso es al final lo que debiéramos evitar. Que se vayan es por amor y no por desesperación total. Así es. Bueno, Lidmen, la verdad que muy bueno y se quedaron preguntas y reflexiones en el tintero. Demasiado. Pero ni modo. Seguiremos el próximo miércoles ventilando todas estas cosas que siempre son interesantes para todas las personas que nos escuchan a través de BDM Radio y a través del podcast en las principales plataformas disponibles a nivel global de podcast. Muchísimas gracias. ¿Dónde nos ubicamos? Lidmen. Ubícalo, ubícalo. Sí, por favor, Frank. Ok, toma nota. Ok. Ceres S-R-E-S Felices en Instagram y en Facebook. Y la cuenta de correo es sresfelices arroba gmail punto com. También mi número de teléfono es el 786-300-6658. Abierta a cualquier tipo de asesoría relacionada con orientación vocacional, inteligencia emocional y terapia familiar y terapia familiar. Y este próximo jueves. Ah, bueno, corta. Y después voy yo con mi, con el evento que tenemos este jueves.